En este momento estamos acá en la calle de un carril con limpieza de boca de turmenta y sumidero. Y bueno, de acá nos vamos haciendo todo el distrito. Bueno, el tomado de junta es fundamental para preservar los pavimentos, para que el agua no se gane por las juntas. Y bueno, es un sellado que es la parte fundamental para preservar los pavimentos. Justamente es un ahorro grande, que bueno, para evitar futuros baches, ¿no? Una vez que el agua socava la calzada, después tenemos grandes problemas de bacheo. Bueno, en Parque Roma puntualmente estamos haciendo cruces de caño, reparación de cruces y limpieza de todo lo que es zanjeo y acomodamiento de vuelta a todo lo que es consolidado. Todo el distrito estamos con cuadrillas, con camiones y boca, limpiando todo en ramas, montículos de todo tipo que arroja la gente. Ya por suerte, entre los vecinos nosotros, lo estamos logrando. Es un distrito mucho más limpo de lo que éramos cuando asumimos. Así que menos todo el trabajo que realice Virilidad.